¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo serías pensado que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Algo tan feliz sin ti deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Igual y tú que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no pierde estar sin mí Ya supérame chiquita Sin ti deberías hacerlo tú también Esta historia se borró y no pienso escribirla otra vez Ya supérame y deja de hablar de mí Tienes que saber perder Tienes que saber perder Igual y tú que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no pierde estar sin mí Y tú no pierde estar sin mí